Sí, pues ya se fue tu papá, ya se nos fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue el camino, ya se, pues ya pasó mejor vida, ahí ya está mucho mejor que aquí, ya se nos adelantó, ya se nos adelantó, ya colgó los tenis, ya pasó mejor vida, ya está mejor allá, ya está en el cielo, con los ángeles, con Diosito, ya está en una vida celestial, una vida ya, ya está mejor que aquí, allá ya no le duele nada, no, pues aquí estaba, que me duele los pies, que me duele la mano, que me duele la, que me duele la nariz, que me duele la boca, que me duele la cabeza, pues aquí de todo, de todo sufría, allá no, allá ya va a estar mucho mejor, ¿verdad? Con Diosito, con los ángeles, una vida celestial, una vida donde ya no hay dolores, como aquí en este mundo, ¿no? Por aquí, pues la tierra, pues pisamos tierra, allá vamos a pisar gloria, mucho mejor, sí, digo, que estar aquí en una vida terrenal, ¿no? Con la vida celestial, es muy, muy diferente, estar aquí y estar allá, con Diosito y con los ángeles y todo este, pues allá ya va a estar mejor, ¿eh? Sí. Allá hay un mar de, un mar también, todo, ¿no? Un mar, todo. Cuando yo viajo a Acapulco, mis problemas se van de volón, oh, 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 cuando venía en el camión, encontré una chica muy bonita, ah, 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 y le dije, mi chiquita, vamos a gozar. Acapulco, Acapulco, Acapulco es mi amor, Acapulco, Acapulco, Acapulco es mi amor, son tus playas tus caminos, tus mujeres y hoteles, cuando me echo mis cócteles, cotorreando a las mujeres, ah, 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 Acapulco, Acapulco, Acapulco es mi amor, Acapulco, Acapulco, Acapulco es mi amor.